Año 2012, el gran misterio del 2012, en realidad no tiene nada de misterioso, ya que lo que está sucediendo es parte natural de los ciclos, nuestra hermosa madre tierra, para nuestros ancestros Donan Sintlali, Pachamama o Lady Gaia, en realidad es un ser vivo macro, gigante, que está pasando por un proceso natural de evolución, así como cualquiera de nosotros en su debido tiempo y espacio, ella se está alistando para su ascensión a nivel cósmico galáctico dentro del orden en espiral ascendente del universo, tanto en el macro como en el microcosmos, entendiendo esto como nosotros en el microcosmos y nuestra madre tierra en el macrocosmos, el objetivo de cada ser vivo en el universo es elevar su frecuencia vibratoria hacia el más alto plano donde se encuentra la fuente creadora, el origen y el principio de las cosas conocida con diferentes nombres según la cultura, tales como Ometeotl, Jehová, Hunapku, Alá, Huancatanca o Dios, por lo tanto actualmente estamos sufriendo la transmutación o adaptación al cambio del sol o era, pasando de una vibración baja conocida como el tiempo del no tiempo, donde la frecuencia es la 1260 por los 12 meses, 12 horas y 60 segundos, caracterizado por la abundancia en la inconsciencia del ser, el materialismo, el miedo y la oscuridad, hacia una vibración más alta y armónica, conocida como la frecuencia 1320, la vibración bajo la cual estamos diseñados, a la cual pertenecemos, por aquello de las 3 articulaciones principales de nuestro cuerpo y las 20 extensiones de dedos, avanzamos dentro del eterno respirar del universo, hacia la era o sol donde la luz, la conciencia del ser y el amor reinan, lo que pasa hoy en México y el mundo es un proceso natural de selección, donde los más aptos seguirán, por eso ya no es posible sostener un ritmo de vida basada en el sacrificio, la esclavitud y el estrés, es urgente idear cambios, alternativas, reestructurar nuestros hábitos para conectar con nuestro verdadero propósito de vida, el cual no es solamente obtener dinero por dinero, trabajar para obtener artículos banales, lujos vacíos o productos innecesarios, hay que conectar con nuestra esencia y nuestra verdadera naturaleza, es tiempo de reflexionar y valorar en qué frecuencia vibratoria nos encontramos, si nuestra vida está fundada en el estrés y la esclavitud, detente y toma conciencia, ya que esta es la única medicina preventiva para la autodestrucción, en la medida con la que conectemos con la luz de la nueva era, toda crisis desaparecerá y la armonía y la paz serán presentes en tu cotidianidad, desaparezcamos las líneas divisorias del suelo, de la mente y del corazón, para darnos cuenta de que no somos nuestras circunstancias ni lo que los medios nos hacen creer, como mexicanos y portadores de la luz en nuestro código genético rico en herencia de conocimiento sagrado e historia, es nuestra tarea reactivar la memoria ancestral para reconocer nuestro origen cósmico. Gracias. 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 Gracias.